Tiempo de noticias económicas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Revisamos titulares. De inmediato las informaciones para abordar justamente lo que está ocurriendo en esta disputa Brasil-Estados Unidos. El presidente Bolsonaro conversará con Trump sobre los aranceles. Así que este es un tema que hasta ahora también genera disputa económica. El BCE prevé bajo crecimiento económico en la eurozona. También hasta ahora hablamos de este tema. Y vamos a hablar temas de petróleo justamente a la hora de encarar qué es lo que está ocurriendo. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, descartó la decisión de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, de restaurar importaciones de acero y aluminio porque, según sus declaraciones, Brasil está realizando una devaluación masiva de sus monedas y esto afecta a los granjeros estadounidenses. Hablaré con el ministro de finanzas Pablo Guedes hoy. Sobre el aluminio, hablaré con Pablo Guedes ahora. Hablaré con el ministro de finanzas Pablo Guedes hoy. Sobre el aluminio, hablaré con Pablo Guedes ahora. Si es verdad, llamo a Trump. Tengo un canal abierto con él. Hablaré con Pablo Guedes y luego reaccionaré. Así que no tendré que retractarme más tarde. Estados Unidos, Donald Trump anunció la imposición de aranceles de forma inmediata a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Brasil y Argentina. Justificó la medida proteccionista en las devaluaciones de la moneda que se hicieron en ambos países. Trump dijo también que la Reserva Federal debería actuar para que los países no aprovechen el dólar fuerte al devaluar aún más de sus monedas, porque a su juicio esto hace que sea muy difícil para los fabricantes y agricultores estadounidenses exportar sus productos de manera justa. El gobierno de Chile, por su parte, a través del ministro de Hacienda, anunció una serie de medidas que buscan reactivar la economía nacional. Buscan traducir estas medidas en inversión de 5.500 millones de dólares y enfrentar los efectos de la crisis social. Retome la cotidianidad. La actividad económica funcionará a media máquina, se producirá a media máquina, se invertirá a media máquina y se afectará al empleo. Nuestra economía tiene fundamentos sóleos, instituciones sóleas, un sector empresarial sóleo y trabajadores comprometidos que quieren trabajar. Hemos estado atentos a esta compleja realidad económica que hemos monitoreado pero que nos ha sorprendido por su magnitud y rapidez. Enfrentar la compleja situación exige de la acción del Estado a través de una política fiscal expansiva para el año 2020 que se plasme en una agenda potente de protección del empleo, de reactivación económica, de reconstrucción y de apoyo a las pymes. Esta agenda que hoy anunciamos considera medidas por 5.500 millones de dólares. Este total se distribuye en un mayor gasto público en 2020. Y ahí van entonces las decisiones anunciadas por el gobierno de Piñera. Mientras tanto en Bolivia tenemos que el primer automóvil eléctrico fabricado en el país ya está rodando por las carreteras nacionales aprovechando las enormes reservas de litio que buscan impulsar un movimiento de energía limpia. Hoy que se habla de la COP25 y todo lo que los mandatarios allí en España están debatiendo en Bolivia está pasando esto y ese litio fue justamente el enorme causal que ha generado este panorama que vive hoy el país. El auto está fabricado por industrias bolivianas Quantum Motors con capacidad para tres personas, ideal para terrenos urbanos y puede alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Uno de los principales puntos de venta para estos vehículos eléctricos es su batería. ¿Por qué? Porque puede recargar en cualquier lugar alimentación doméstico de 220 voltios y la batería puede durar hasta seis horas con carga completa. Para Bolivia, rica en litio, este vehículo es fácil y accesible al bolsillo. Los precios para el Quantum comienzan en 5.450 pesos en Bolivia. La realización del vehículo fue gracias a políticas de nacionalización de recursos implementadas por Evo Morales, quien desde su llegada a la presidencia puso las riquezas al servicio del pueblo. El lanzamiento de este auto eléctrico se dio gracias a una asociación de la empresa estatal Yacimientos de Litio Bolivianos con Quantum Motors de la ciudad de Cochabamba. Momento de hacer la primera pausa, digo, a la vuelta veremos cómo Lagarde habla de bajo crecimiento en la eurozona. ¿Por qué lo dice y en qué momento? Ya lo vamos a revisar. Vamos a referirnos ahora a las declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien dio declaraciones afirmando que el crecimiento económico en la eurozona sigue siendo débil, con un incremento del PIB de solo el 0,2%, siento digo, tercer trimestre de este año, 0,2%. Lagarde dijo que las perspectivas de la economía mundial son flojas e inciertas, lo que reduce la demanda de bienes y servicios del área de la moneda común y afecta a la confianza de las empresas y la inversión. También señaló que el sector industrial es el más golpeado y alertó que otros efectos pueden recaer en otras esferas, aludiendo al ámbito de los servicios. Lagarde reveló que la revisión de la estrategia monetaria del BCE comenzará en un futuro cercano, aunque no dio más detalles acerca de qué tan cercano estamos. Como les dije anteriormente, un momento muy conmovedor para mí en los últimos días fue el momento en que realmente firme mi primer billete en euros. Y solo me di la importancia después de haber escuchado al expresidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet. Me recuerda que es un momento importante cuando recibí de mis amigos y familiares la solicitud de que vean ese billete en euros lo más rápido posible y realmente determina e identifica muy claramente el imperativo vivido sobre nosotros para hacer el custodio del euro. El crecimiento de la zona euro sigue siendo débil, con un crecimiento del PIB de solo 0,2% trimestre a trimestre en el tercer trimestre del 2019. Y esta debilidad se debe principalmente a factores globales. Las perspectivas de la economía mundial sigue siendo lenta e incierta. Y esto a su vez, la demanda de bienes y servicios de la zona euro disminuye y también afecta el sentimiento y la inversión de las empresas, como el sector más directamente expuesto a estos desarrollos globales. La industria manufacturera ha sido la que más ha sufrido de la economía. En Francia saben de este sufrimiento económico. Los sindicatos se están llamando a huelga interprofesional contra la nueva reforma de pensiones. Son los principales sindicatos del país los que están llamando a paro. Ya se sabe que habrá un impacto en el transporte público, pero también en el transporte de mercancías, refinerías y distintas categorías de funcionarios que se oponen a la fusión de los 42 regímenes de jubilación existentes que serán reemplazados por un sistema universal por puntos. El primer ministro francés, que lo ven allí entrando a su espacio de trabajo, Edouard Philippe, dijo que como prueba el gobierno está dispuesto a mostrarse flexible en algunos puntos de la reforma con el propósito de dar a conocer las conclusiones de este proyecto de ley a fin de año. A la vuelta de la pausa vamos a hablar del panorama petrolero con declaraciones de Donald Trump hoy que han encendido la mecha justamente. También vamos a hablar de cómo se prepara Irak, cómo se prepara Irán en este contexto. Fíjense esta situación. Petróleo. Irak se vio fuertemente sacudido por dos meses de protestas antigubernamentales que derribaron de hecho al primer ministro Abdel Adel Mahdi, pero su lucrativa industria petrolera ha sido aislada de esta agitación. El ministro de Petróleo anunció en rueda de prensa que a pesar de las manifestaciones, el país no enfrenta una crisis petrólea. Durante los últimos dos meses, octubre y noviembre, el Ministerio de Petróleo enfrentó desafíos que fueron extremadamente complicados y difíciles. Sin embargo, la elección radica en los resultados, como pueden ver. Ya que vive en Bagdad, no hay crisis de derivados de petróleo en todo el país, de norte a sur y de este a oeste. El juicio prevaleciente hasta hoy es el procedimiento con la reducción de la cantidad de 1.200.000 galiones diarios a partir del próximo año. Irak está comprometido en esta decisión. No solo esto, sino que habrá una posible reducción adicional de 400.000 galiones diarios. Y vamos ahora a estas declaraciones de Donald Trump asegurando que las fuerzas estadounidenses presentes en el norte de Siria controlan campos petrolíferos y Washington puede hacer lo que desee con esas reservas porque esos militares impidieron que grupos armados del Estado Islámico se apoderaran de los yacimientos. El Estado Islámico, como saben, trató de recuperar el control del petróleo, dijo el mandatario estadounidense. Tenemos control total sobre el petróleo que pretendía el Estado Islámico en Siria y podemos hacer con él lo que queramos. Y ahora vamos a ver entonces indicadores petroleros. Un Brent operando a 61,24, WTI a 56,12 y OPEP a 63,83. Allí los indicadores todos expresados en dólares por barril. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.